Buenas tardes, ¿cómo están? Es domingo Y nosotros ¿Dónde está Oreo? ¿Lo dejé atrancado? Es que Oreo me persigue y no me doy cuenta que se mete al baño también Y anda llorando Casi te llego Pobrecito y no me va a llorar No sabía que estaba ya en el baño conmigo Y yo según mi mano ponía unos aretes Pero me los terminé Que me quitando, es lo que estaba haciendo en el baño Y mi pelo Se ve frío Ahora es Super Bowl Sunday Yo no sé nada de eso, yo ni sabía que era Super Bowl Pero vamos a ir todos allá en la casa De mi hermano, el más chiquito Que van a hacer Es una comidita ahí Para ver el juego de fútbol Que a mí la verdad no me interesa Anyways, aquí está César El guapo Este Nomás que tenemos No te lo dije que vamos a ir a la casco Vamos a ir a la casco Porque como yo no hice nada de comer Mi pelo se me ve muy frizzy Como no hice nada de comer Vamos a ir a comprar como una charola de sándwiches Que le digo que no se me toja nada frito Otra vez me quiso dar como asquillo anoche Los camarones Oh, los camarones con la saldita roja De veras Anyways Tu, a ti te pagaron A mí no Ya se me ve lo que estaba diciendo Oye, que siento que lo que me está dando asquillo Es la carne de puerco Que es de ir con mi costilla Estoy con mi hermana Y me empezó a dar el Me empezó a darle la panza otra vez Y dejé de tomar Que me dio un asco Y no estoy embarazada Para los que piensan que estoy embarazada Tengo un implante en el brazo Para que no salga embarazada Tengo el Nexplanon Pero Anywho Este Ya, so it's not bad girls Sorry Sorry to disappoint you Mira Anda escribiendo en la puerta Ay, mis niños Los niños ya saben Se ponen a escribir en las puertas Anywho So ya, nos vamos allá Miren a mi Oreo Ya ve bien con su camisita también Bien vivir Es nice Sí Y luego mira Emily Wow Mira, mira que muchachos Le hice el mismo penado que a mí Y Sebastián Mira, mira, mira Ya sabes Ya sabes Miren Miren, miren Pienso que sí que quieren que lo cargue Ya llegamos a la Costco Y le digo a César Que qué suerte tenemos siempre Y nos parquemos de tiro en frente Like Like Is that look or what I know Y debería estar caminando más Pero Not today, ok Not today Vamos a ir a comprar los sandwiches Que les digo Ya llegamos A la Costco Ay, quién es el señor Tantas cosas de buenas Y esas mesas 600 y está bien chiquitita Ándale un piano Porque me deserenata todos los días Ok Mamá, mamá I want you to sing it Not today Papá ¿Qué comiste? McDonald's Happy meal Es que pasamos de McDonald's a comer Que no hemos comido todavía Mamá Mamá I can't do it myself What? I want to sing Jingle Look, you want to record me? Yeah No Hey, mamá Hi, guys Ma, let's take a picture of you So, here's mommy And Bobby is here So, that's why she's Mommy's smiling And then Now Maybe you should Draw us with a store Okay, let manito record me Okay, so Hi, guys Don't say no No, no picture Salimos Nomás vinimos a agarrar Esos sándwiches de ahí Son como Croissant con roast beef y queso Vamos a ver a Oreo No se le ve la cabecita Oreo Oh, miren, estos son Esos de aquí Y esta el carro lleno Allá atrás Y la dos ¿Y dónde van? ¿Y dónde van? Watch the Super Bowl The World Cup Who are you guys going for Anyways The 49 I'm going for the hype Yo también nunca voy for Like, I don't have a team I don't like football But I always like to Go for a team Even though I don't watch Yeah Yeah, because it's interesting Yeah, and I just want to see If my team wins Like the one I pick I'm going for the Eagles Because they're doing really good The 49ers The 49ers aren't even playing De nada ¡Andra! ¡Le voy a recuperar mi camarada Para la cerveza De la mujer ¿Eh? ¡Le voy a recuperar mi camarada? Y ese anda cayendo mi César Andan miedo el partido de fútbol Les voy a grabar un ratito Están comiendo los pequis Están todos ¡Están todos! ¡Bienuzu! Oh, ya te escuchaste ¡A nossos hijos California! ¡Bien informal! oh ya está el sofisticado ya no? ya no? ya no toda la comida está ahí adentro hay un buffet adentro ah ah i try to grab it you guys have to run so we can follow you you guys have to run that way run that way where is he? oh there he is a ver a ver come on come on come on do it van a jugar las carreras a ver quién gana yo voy a contar una dos mira doña nalga una dos tres no ok i caught going against the winner i caught going against the winner una dos tres tres dos 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 ¡Qué? ¿Qué? ¡Pero, déjame! ¡Cállate, ahora! ¡Ok! ¡Eda la chamaa de tu! ¡Señor! Los niños Ok, se in line Pero, aquí, al lado de Edward Miss Edward 1...2... 3 Edward and it's going to be weird put a put a put come back id a re efficiently va todo se rompieron ok ok 1 1, 2, POTATO! 1, 2, GO! No, cuando diga GO, es GO! Ok, 1, 2, GO! No, no! No, 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 no! A ver, Kimberly, ¿te quieres Bibi? A ver, Kimberly! Ok, hazlo de nuevo! Vienes... Yo ya estoy, yo ya estoy ahí, no! 1, 2, 3! Tenía, yo ya! Okay, Emily, look, there's a seat for you right there. Hanalee, take a seat, please. If you're going to be quiet, you're not going to play the way. Look at this dog. He's so big. I think his name is Kobe. Uh, no, they said his name. I don't remember what it was. See how big that dog is? It's like an enormous... Is it a poodle? That's what it is. It's a poodle? It looks like a poodle. Like, if you just, like, shed it a couple of times. Hi. Look at Emily. Wow, my girl. Look at her. Oh, I remember when I did those before. No, I tried to do it. I broke my arms. Yeah, good job. High five. Down low. Two. Oh, I was too slow. One, two, three. Three. Daddy, go! Hey, wait, wait! That's right! You won't, Cesar, again! Mommy, my sister. Thank you. Go, my girl, go. Look at her, baby. Look at her, baby. Look at her. This is how I want to be in tonight. Look at her. Now, watch me whip. Here we are enjoying the delicious nachos. Let's see, my brother. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay? Yeah. Look at Marita. Everybody know my little sobrina. Hey! We're going to go back to the nachos. este es mi otro brother este es el baby de la familia el más el más chiquitito y el más barbón mira el humilito no no íbamos al i pero no pero no pero Este es el final, déjame decirte. Este es el último final. Bien, ustedes, servan. Esto es muy bueno. Tienes que empezar tú. Ok, vamos a ver. Tienes que servir, no sé cómo se dice servir. Servir. Servicio. No, 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 no. Gracias. Gracias. Y esto, ¿qué haces? Y esto, ¿qué haces? Sí,ecos. Buenísimo, sí. ¡Salud! Salud. ¿Estás hablando en español? Así que también eres un error. ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No sabía antes! Muy buenos días a todas. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Oh man, mi batería está muriendo. Anyways, el día de hoy, voy a ir a la pre-op class de la cirugía. Que es una clase donde tengo que ir desde cuatro horas. Dura cuatro horas la clase. Y tiene que ir mi support person. Mi support person es mi sister. So... Estoy esperando que venga. Ahora estoy esperando que venga. Oh, ya llegó. Porque ya va a ir conmigo. Es a las ocho. Ahorita son las siete. Van a ser las siete veinte. Es que me voy para allá antes de que vaya a ladrar Oreo porque... Ya saben. Es que voy a dejar cargando la tableta de Emily. Es que este cargador no quiere servir muy bien. Anyways... Voy a grabar con mi teléfono porque mi batería se está muriendo. So... Ya, nos vemos saliendo de la clase. Estamos en la clase. Aquí está Lucy. Estamos en un break ahorita. Apenas llevamos una hora. Quince minutos. Three more hours to go. It's a lot. I know. Es cuatro horas. Well... Ya estamos en la casa. Bueno... Ya. Ya se acabó la... Pre-op class. Y duró un poquito menos. Pensamos que se iba a acabar como a las doce. Pero se acabó como a las once cuarenta. Y este... Oh my God. De primero yo andaba muy... Oh... Ok. Ya para la última ahora andaba así. Que no podía... Quedar despierta y lucida. Y desde que llegamos se estaba muriendo de sueño. Me daba mucha risa. Estoy chequeando. Según me mandaron unas prescripciones de unas pastillas que tengo que rellenar antes de la cirugía. So... Será este... I don't know. Pero lo que voy a hacer ahorita... Estoy haciendo de comer para mí y para los niños. Llegué. Y todavía estaban dormidos. Se quedó mi sobrina ahí con ellos. Vino y se acostó. Y los tres todavía estaban dormidos. Se me olvidó ahorita dormida. Sebastián ya está despierto. Pero está ahí en la sala. Y mi hermana y mi sobrina ya se fueron. So... Yeah. Lo que voy a hacer es... Darles de comer. Voy a comer yo. Porque nomás me llevé un oatmeal bar. Que was like not even that good. So... Like I'm hungry. Y no sé qué me voy a hacer todavía. ¡Buenos días muchachas! ¿Cómo están el día de hoy? Um... Ahora es... Jueves. El 8 de... Ay, voy a decir el 8 de noviembre. El 8 de qué? Febrero. Y por si no sabían... Ahora mi niño tuvo su... Dentista. Donde lo iban a dormir. Le iban a arreglar todos sus dientes. Y... Oh my god. Muchachas. Me quité un gran peso de encima. Todo salió bien. Ah... El niño... Respondió bien. Todo salió bien. Ya tiene sus dientitos. Todo se afinó. Ya le erraron todos sus dientes. Ah... Nomás que ahorita anda medio lloroncillo. Porque ya saben. Cuando se levantan. Se levantan sintiéndose mal. So... Se quedó con César en la casa. Sí. César no fue a trabajar. Le dije que fuera conmigo. Que eran muchos mis nervios. You know. Sentía yo muchos nervios de lo que le iban a hacer al niño. Y esas citas no me gusta ir sola. So... César no fue a trabajar. Y él se quedó en la casa con el niño. El niño ahorita estaba durmiendo. Ah... Me estuvo bien llorón. Like... Estaba gritando. Me dijeron que todo esto es normal. Porque se desesperan de que no pueden sentir... Like... Los dientes ni nada. Porque tanto humido. So se quedó bien dormidito. Ahorita dijeron que... Que podía dormir. Que estaba bien que se durmiera. Um... Nomás que lo chequeáramos. Y pues César lo trae en los brazos. César no lo quiere soltar ni un segundo. Y este... Nosotros vamos a ir a agarrar de comer. Porque queríamos ir a desayunar. Pero le dije... No, el niño está muy mal. Um... Me necesita estar en la casa. Al rato lo vamos a llevar a la tienda. Que se compre el juguete que él quiera. Like... Lo vamos a consentir el día de hoy. Porque... Pues... Y no... Fue muy... Muy grande lo que le hicieron. You know. Para dormirlo con Anastasia. 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 You know. No es nada chiquito. So... So... Yo voy rumbo a buscar unas papusas. Estoy grabando con mi teléfono. Mira. No se ve nada malo ahorita el teléfono. Que otras veces se ve horrible. Pero estoy grabando con mi teléfono. Porque... Mi cámara... Anoche grabé un video. Y... Se murió la batería. Y no lo puse a cargar. So... So tengo que grabar con él. No. Y no tenía planeado grabar ahora. Estaba yo muy nerviosa. Y dije... Ay no. No voy a tener ni cabeza ni para grabar. Pero como ya vi... Ya... Ya veo que mi niño está bien y todo. Dije... Voy a grabar. Más pues... Las que sí sabían que iba a tener eso mi niño. Pues... You know. Nomás les estoy dando como un update de lo que pasó. Y este... Pero ya. Voy a ver si está abierta la... Hay una lonchera que vende pupusas. Y... Tengo ganas de... Comer pupusas. So le dije a César que si quería una pupusa. Y dijo que sí. Se voy a ir ahí a ver si está la señora ya. A lo mejor es muy temprano. Apenas son las 10. Y este... Yo también tengo cita con el dentista ahora. Like más al ratito. También me van a... A... Rellenar una carie que tengo. Nomás en un diente. Y ya acabé. Like... Ya es lo último que me van a hacer. Y ya. Todos mis dientes van a estar arreglados también. So... Wow. Que cochinero en esta calle. A veces hay calles que... Híjole. Pero anyways. Eso ya. Eso es lo que está pasando ahorita. Estoy tan feliz. Es como un peso que me quiten de encima. Porque como les digo. Hay muchas cosas pasando ahorita. Y me siento estresada. Y esa era una de las cosas. O ya siento como que ya me desahogué. De ese apuroso. Anyways. Ya. Nos vamos viendo al ratito. Ya tenemos a toda la bola. Miren a mi niño. A ver a papá. Let me see your teeth. Le pusieron capas blancas. Aquí. Eso se le ven grandes. Los dientes va a ser tan curiosito. Smile. Ay mi apacito. Ya se siente mucho mejor. Aquí está Don Piquín. Vamos a ir a la Walmart. ¿Te vas a poner mis dientes por aquí? Pues puedes poner. Te vas a poner mis dientes por aquí. Ahí tiene su diente. Que le quitaron. No lo quiere soltar. Y luego todavía dice que quiere que se lo pongan para atrás. Que él no quiere los que tiene de plata. Que quiere que le pongan el diente para atrás. Y el negrito ahí va. Oye Sorullo. El negrito es el único tuyo. Ay se va a quedar. Ya llegamos a la balmarera. Ay, que humo te haces en mi, Willy Que humo te haces en mi Pero mira, doña chunga, bien feliz Como vas, te vas Todo lo es de San Valentín ¿Qué sabes, Yuri, San Valentín? ¿Qué me compres? ¿Y es la semana que entra? Me compres el regalo, dice Kingua Kingua Está bien rojo el niño en la cara, ¿por qué? No, no, no Mamá, mamá Can you put on your make-up? What? Do you put on my make-up? Yes Se ve más trompa Le dices a que está muy bien Estaba diciendo a Sabasiente que ella la Peppa Pig house Mira, mi hijo Peppa Pig What the heck Also, Stan, what is this Peppa Pig stranger house? Mamá, mamá I want that I want to try Wait, hermanito, you said you Remember you want this PJ Mask house? Yes Oh, PJ Mask Look, PJ Mask Ahora resulta que quería a PJ Mask Look, it's a huge Peppa Oh, my gosh No más hay una Oh, I think it's so tiny Oh, my gosh Oh, my gosh No, no, they say you want the partial boat Oh, and Stan, they're making us Lego figures Wow What are these Romeo and cat food? Mejor lo llevamos a la tienda de a dollar Jajaja A la tienda de a dollar What? Alec Ya vinimos a comernos unos Unos taquitos Unos 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 plato ¿Eh? Unas taicas Y que no te guste la azteca Pero que hay un pesteo de la carne Oh, yo me agarré seis tacos Porque todavía dieta Y quiero adelgazar No sé, claro, es que los taquitos están chiquitos Ya saben Pero agarramos tacos de tripas Y de asada Y a los niños un burrito Tenemos mucha hambre ya Más César que no se pudo comer su comida hace rato ¿Eh? ¿No es tiki? No es tiki, no es tiki Amigo, no es tiki Amigo, no es tiki Look, mine es tiki I'm trying to make a video, guys ¿Quieres ver me watching the biggest show? Oh There's my finger Wow Look at you, girl Hey, guys Look at me at my time I'm looking at both of you I love the places Oh, look at the surprise There you go, guys Wow They're gonna make a cheese toast They're gonna make a cheese toast Oh, shh Oh, my God Oh, my God, amigo, you're so loud Oh, my God Oh, my God It's a little louder Oh Yeah Steak Hey, stick Stop it Like that? Yeah Uncle All the Yankees Lastly Like the dish It's a deep Far more from the corn Also, foreign How far It's kinda weird Venimos a una panadería nueva que yo nunca había calado. Vamos a ver qué tal está el pan de la panadería. ¡Oh, wow! ¡Era este pastel! ¡Qué bueno! ¡Oh, tienen de estas! ¡Vamos! No, pero gracias por preguntarnos. ¿Quieres? Ok, gracias.